¿Qué hacemos con oración por cada familia? Y por supuesto, la luz de su palabra a través de la inspiración del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a comenzar un nuevo tema que yo vengo anunciándole. Fíjese, usted dirá, no hemos terminado todavía el tema de los templos. No, no lo hemos terminado. Y usted ya me está conociendo que tomo por un lado y tomo por otro. Pero todo lo hago con un objetivo. Tengo una claridad en mi mente de hacia dónde vamos. Usted desea, estoy seguro porque lo leo en los comentarios, que lleguemos al momento de mostrar qué pasa con el rapto. ¿Dónde o cuándo se da la gran tribulación? Bueno, primero la pregunta sería, ¿hay o no hay rapto? Y segundo, ¿cuándo se da el rapto? Para mí no es una pregunta, para mí es un hecho que hay rapto. Entonces, podría yo dedicarme ya exclusivamente a localizarlo en el tiempo. No en el tiempo en el sentido de saber cuándo, porque por definición no sabemos cuándo va a darse. Pero sí podemos ver las señales y podemos ir, sobre todas las cosas, preparándonos. ¿Se acuerda de aquella idea de los dos hilos conductores? Un hilo conductor tiene que ver con la reacción nuestra, tiene que ver con nuestra conducta, tiene que ver con, sobre todo, con nuestro corazón, con la disposición de nuestro corazón. Es por eso que hemos hablado de un pacto de santidad, es por eso que hablamos del ayuno, de la oración y es por eso que nos encontramos en este ejercicio de gratitud. Mire, cuando yo desperté hoy por la mañana, lo primero que hice, cuando abrí yo mis cortinas, etcétera, y entró la luz, comencé a orar y a darle gracias a Dios por cada cosa que el Señor nos ha dado. El ejercicio de la gratitud, insisto, va a cambiarle la vida, hágalo por favor, y si lo puede apuntar en un cuaderno todos los días, mucho que mejor. Por lo menos tres cosas por las cuales está agradecido con Dios. Bueno, ahora, yo quiero tomar un nuevo tema durante esta semana, que es el tema de la boda. ¿Por qué voy a hablarle de la boda? Bueno, por la misma razón que le hablé de la parábola del buen samaritano. Alguien podría decir, ¿pero qué tenía que ver la parábola del buen samaritano con el tema del templo? El templo de Salomón, Sor Babel, etcétera. Bueno, aparentemente no tiene nada que ver. Pero lo que yo quiero realmente enfatizar es un punto que logré hacer en el mes de enero de este año. Se recuerda que tuvimos servicios desde el primero de enero hasta el domingo, me parece que fue 19. Tuvimos servicios continuos y fuimos avanzando sobre la integridad, la coherencia, la consistencia de la palabra de Dios. Y luego, al final, llegamos a ese mensaje que a mí me emociona tanto, que es el de los discípulos en el camino a Emmaús. Y como el Señor Jesús se une con ellos y hablan con él y comparten con él y no se dan cuenta de con quién están hablando. Hasta el final, cuando el Señor parte el pescado, cuando van a comer juntos y cuando el Señor les abre los ojos y les revela, entonces todo les es revelado. Y esa clave es la clave que nosotros recibimos, como la recibieron ellos, solo que ellos lo recibieron del Señor Jesucristo en persona, cuando ellos recibieron la revelación de que toda la palabra de Dios se trata acerca del Salvador. Él es la clave para revelar la Escritura. Él es la clave para que nosotros podamos conocer al Padre. Por supuesto, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la resurrección, Él es la vida. Él lo es todo, pero yo quiero enfatizar que Él es el verbo. Entonces, vamos a entender la palabra, vamos a comprender la profecía, vamos a comprender la Escritura, cuando nosotros sepamos ya, pero verdaderamente en el corazón, que Dios Todopoderoso puso a Cristo como el centro de la creación y como el centro de toda la palabra. Entonces, para interpretar la palabra de Dios, las profecías, etc., tenemos que tener ese norte, si quiere usted, esa brújula, saber que es Cristo la palabra, el verbo, el centro. Entonces, yo le llevé a usted a la parábola del buen samaritano, para que usted se diera cuenta que en un instante, en un momentito, con una parábola, Jesús le dio el plan completo, de Génesis a Apocalipsis. Todo. Dice, el hombre lo dejaron medio muerto. ¿Se acuerdan? Los ladrones lo dejaron medio muerto. Y habla de Adán, de Adán. Y después dice, al final, bueno, le llevó, por supuesto, al mesonero, le dejó con el mesonero, lo subió a la cabalgadura, no necesito repetir. Pero al final dice, le dio dos denarios, que es el pago de dos días, y dos días son como dos mil años, y le dijo, si gastas algo de más, te lo daré. Y aquí viene la frase maravillosa, cuando regrese. Bueno, lo que usted se da cuenta, es que toda la palabra de Dios es coherente, es consistente. En una sola parábola, Jesucristo nos describe el plan de Dios de la creación. Bueno, hoy voy a ir a un segundo tema, que es similar. Se trata, no de una parábola, aunque en realidad sí la viene siendo, pero es más que una parábola, porque es la vida, ¿no? La boda judía tradicional. Voy a ir a los antecedentes, tanto bíblicos como rabínicos, de una boda judía. Y le voy a demostrar a usted, por qué Jesucristo, número uno, asistió a una boda. Se recuerda que lo invitaron y asistió a las bodas de Caná. Número dos, por qué el Señor Jesucristo usa, no una, sino dos veces el tema de la boda, como una parábola refiriéndose al fin, al final, a los tiempos del fin, y en realidad al rapto. Y también quiero mostrarle cómo el Señor Jesucristo ilustra nuestra situación, nuestra posición, nuestra reacción, es decir, cómo debemos estar. Y lo hace a través del tema de la boda. Es una cosa maravillosa. Así que sígame, porque hoy nos embarcamos en otro camino, en otra vertiente, y ahí regresaremos al templo. Pero hoy, esto me emociona muchísimo a mí. Me demuestra el plan de Dios en todas las cosas. Así que hablemos de una boda judía. Una boda judía tradicional. Estoy hablando de que me puse a estudiarlo. Me puse a estudiarlo en la palabra de Dios. Usted va a encontrar información en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 2, en el capítulo número 25. Va a encontrar usted bastante información en el libro de jueces, en el caso de Sansón, en el capítulo 14. En fin, hay mucha información. Y además, por supuesto, están los documentos judíos, los documentos rabínicos que nos enseñan cómo se realiza una boda. La boda judía tiene básicamente tres partes. La primera parte se llama Shidukim. Y ese Shidukim es el arreglo. Esto es previo. Es el arreglo. Cuando el novio... Bueno, yo no sé si usted se recuerda de una película maravillosa. A mí me gusta tanto esa película que se llamó El violinista en el tejado. Se recuerda que había una señora que hace el papel de Matchmaker, que es una de las grandes canciones, ¿verdad? Que dice Matchmaker, Matchmaker. Se recuerda a usted. Soy fanático de esa película. Y, por cierto, soy fanático también del artista de Topol. Me parece maravilloso. Un día me lo topé en un desayuno, en un hotel en Tel Aviv. Y tuve la oportunidad de saludarles. Una persona agradabilísima. Lamento tanto no haberme tomado una foto. En ese tiempo no era el tiempo de celulares y todos teníamos una cámara. Había que tener una y yo no la tenía. Pero bueno, entonces, acá este Matchmaker, esta persona que hace los arreglos, el que arregla las bodas, busca quién es, qué joven es bueno para una jovencita y empieza a hacer los arreglos. Esta es la primera etapa, el tema del arreglo. Eso, por supuesto, es previo. Luego pasamos a algo que nos va a interesar mucho, pero mucho, que es la segunda parte de una boda judía, que se llama el Kiddushin. El Kiddushin es literalmente el compromiso. ¿Se recuerda que a veces nos provoca problema entender cómo es que María estaba desposada con José? Bueno, ¿estaba desposada o no estaba? ¿Qué quiere decir? Bueno, es que esto, fíjese, yo se lo voy a mostrar, pero esto quiere decir comprometida. No quiere decir casada, ellos estaban comprometidos, pero el compromiso en una boda judía es algo maravilloso. Fíjese entonces, el Kiddushin es el compromiso. Consta de varios elementos. Tiene un elemento que se llama Ketuba, y Ketuba es el pacto matrimonial, es un contrato. Ketuba es el pacto matrimonial. Hay un pacto, fíjese, para entrar al compromiso se entra a través de un pacto. También le voy a hablar que cuando se pronuncian las palabras del pacto, hay una copa de vino, y el novio, hay una copa, perdón, él le pone vino y se lo ofrece a la novia. Si la novia lo bebe, quiere decir que acepta el compromiso. Ese tema del vino es interesantísimo por dos razones. Más de dos, muchas más, pero estoy pensando en el vino, en las bodas de Cana, estoy pensando en el vino, también en la parábola del buen samaritano, estoy pensando en el vino también como forma de gozo del Espíritu Santo. Dice, no os embriagueis con vino, recuerda, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Pero bueno, son otros temas. Y el Ketuba, entonces, es el pacto matrimonial. Pero junto con el Ketuba hay un mojar, y el mojar es el precio. Hay un precio que el novio va a pagar por la novia. Esto es bien interesante, porque en el caso de Cristo pagó con su propia sangre. Está obteniendo, comprando, redimiendo, es la palabra correcta. Y redimir quiere decir volver a comprar, por cierto. Entonces está redimiendo a la novia con un precio, que en el caso de Cristo es la sangre. Y luego tenemos el Shilujim, que es la dote. ¿Se acuerda de las arras? Bueno, es el mismo concepto, la dote o las arras. Por eso nosotros ya tenemos las arras de la salvación. Pero, en fin, no me quiero adelantar. Entonces, la boda tiene el arreglo, que es previo, y luego el compromiso. El compromiso es muy importante. El compromiso conlleva, por supuesto, el contrato. Ya se lo dije, Ketuba tiene un precio al mojar y también tiene una dote. Y luego pasamos al número tres. Y la tercera parte de la boda se llama Nisuim. Y esto quiere decir elevación. ¿Y qué quiere decir elevación? Porque ambos son elevados ahora a la posición de esposo y esposa. Una cosa maravillosa que le va a pasar a la iglesia. Obvio que usted se da cuenta de por dónde voy. Bueno, permítame entonces empezar a elaborar sobre el concepto. La boda tiene este momento que se llama Ketuba, que se da durante el compromiso, y el Ketuba es el pacto matrimonial. Tiene que haber un pacto, porque el matrimonio no es visto. A ver, se lo voy a decir. Hoy en día el matrimonio se habla de matrimonio del mismo sexo, se habla de matrimonio libre, de matrimonio abierto, un montón de cosas. No, 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 no. El matrimonio en realidad es un pacto, el pacto matrimonial. Es un pacto inrompible. Dice que lo que Dios unió no lo separe jamás. Es el hombre. Entonces, ese pacto matrimonial se llama Ketuba. Ahora, en la boda judía tradicional se escribe. Es un contrato. El contrato matrimonial o pacto. Dios Todopoderoso hizo un pacto con su iglesia. Igual con Israel, por supuesto. Pero hizo un pacto con su iglesia. Y dice el Señor que lo escribió en nuestros corazones para que nadie lo ignore. Voy a continuar. El mojar es el precio. Ya hablé de la preciosa sangre de Cristo. Ahora, una vez que el precio es negociado, entonces la novia es apartada. Fíjese. Esto es lo que es interesantísimo. Olvidémonos de la fase previa por un momento. Entremos ahora al compromiso. El compromiso que Ushim tiene el Ketuba, o sea, el pacto matrimonial, ya pasó el mojar, que es el precio. Y cuando el precio está aceptado, cuando se da el compromiso, cuando ella bebe el vino y acepta, mire qué palabra más interesante. Entonces, ella es totalmente separada, apartada para el novio. Y esto nosotros le llamamos santificación, santidad. O si quiere le llamamos eclesía, iglesia. Separados de, apartados para. Es exactamente el mismo concepto. Entonces, cuando la novia acepta el compromiso, queda entonces en pacto con el novio. Y ahí es esta expresión de esposados. Eso es lo que ya había pasado entre María y José. Ya existía esta Ketuba, ya existía ese contrato, ya existía ese compromiso. Bueno, luego nosotros tenemos que la novia es apartada, separada, santificada. Por eso me emociona muchísimo la palabra eclesía. Una vez se realizó entonces el contrato, que es el Ketuba, ya existió el precio, que es el mojar, ya existió el momento, la ceremonia, donde ella acepta el vino, es decir, acepta el compromiso, y ahora ella queda totalmente separada, apartada para su novio. De hecho, usa un velo para mostrarle a la gente que ya no es una joven soltera, sino que es una joven comprometida. Bueno, o sea que es evidente para todos que ella tiene un novio, un futuro esposo. Y mire esto que es tan emocionante, porque usted no va a poder evitar pensar en Juan 14.2. Fíjese, ¿qué sucede cuando termina el compromiso? Toman el vino, celebran, bueno, se acabó. Ahora el novio se va, se va a la casa de su padre. Fíjese usted, en una ceremonia, en una boda judía tradicional, el novio iba a la casa de su padre a construir con sus manos una habitación, una casa, un cuarto, o si quiere le decimos una morada, que es donde va a vivir con la esposa. Entonces, la novia se queda separada, apartada para el novio, ya está desposada, ya está comprometida, pero no sabe cuánto va a tardar el novio en construir esa casa. Entonces, el novio va a la casa de su padre y empieza a construir esa morada. Fíjese, ya no hay más condiciones. La única condición es que él va a regresar cuando esté lista la morada. Y él se tarda, puede tardarse poco, puede tardarse mucho, no lo sabemos, no lo sabe ella. Este tiempo, es el tiempo para ella de preparación. Así como él va a preparar y a construir la morada, ella va a emplear el tiempo en prepararse ella. Yo no sé si recuerda usted que cuando la reina Esther se iba a presentar delante del rey, pasaron 12 meses, 6 meses con ungüentos y 6 meses de preparación, un año antes de prepararse para el rey. Bueno, es exactamente lo mismo. Aquí tiene usted el caso donde la novia está separada, apartada, que quiere decir santificación, iglesia, y está preparándose para que el novio la encuentre limpia, pura, sin mancha, perfecta, maravillosa para el novio. Ella está preparándose. Esto es obvio, sinónimo de la santificación o de la santidad. Bueno, entonces ella está esperando y espera en la casa y él va a tardar lo que tenga que tardar y va a venir de sorpresa. Es parte de la ceremonia. Entonces, cuando él termina de construir, cuando él termina de construir la morada, entonces se junta con sus amigos, hombres, y da inicio a una procesión de antorchas de su casa paterna a la casa de ella para ir a recogerla. Y ella tiene que estar lista. Y esto puede suceder a cualquier hora o puede suceder en la noche cuando la familia está totalmente reunida. Pense, me imagino, ahorita está pensando usted en la parábola de las diez vírgenes. ¿Por qué necesitaban luz? ¿Por qué se da de noche? ¿Y por qué se da de noche? Porque es cuando toda la familia regresó de trabajar en el campo, etcétera, y están todos juntos. Pero podía ser que él regresara incluso a la medianoche, es decir, a cualquier hora. Entonces, él regresa y viene este anuncio, el novio, el novio, ha llegado el novio, ¿estás lista? Ese es exactamente el tipo, la figura que Dios nos está enseñando en las Escrituras a través de esta ceremonia preciosa que es la boda. Entonces, el novio llega a la casa para recoger a la novia. Ahora, ¿qué hay? Dos, tres elementos, pero tan importantes. Ella se está preparando. Mire, ella sabe que ya la vida en su casa materna, en su casa paterna, ya es breve, que va a partir con su marido, que va a ir a ser parte de la otra familia. Hay mucho que hablarle aquí. Le quiero hablar de Ruth, le quiero hablar de Noemí, le quiero hablar de Abraham, le quiero hablar de Jacob y de Lea y de Raquel. Hay tanto, tanto en la palabra para mostrarle lo que estoy tratando de mostrarle. Que la Biblia es una sola y que el plan de Dios es uno solo y que por todas partes notamos el deseo de Dios de venir a recoger a su iglesia. Es decir, el rapto. Bueno, entonces, déjeme regresar. El novio, entonces, inicia esa procesión de antorchas, va a la casa para recogerla. Ella tiene que estar lista en cualquier instante. No sabe qué día es, pero cualquier día tiene que estar preparada, tiene que estar lista. Esto nos habla, por supuesto, de que el rapto puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de cinco años, pero usted y yo necesitamos, sobre todas las cosas, caminar en santidad para estar listos para el Señor. Alguien me hizo una pregunta y yo quiero contestarla acá. Quizás no viene al caso, pero déjeme decirlo. La manera de vivir en santidad es vivir en un continuo perdón. Si usted falta, si usted peca, usted puede arrepentirse delante de Dios, ser sincero, cambiar sus caminos. y entonces Dios le va a perdonar y usted va a estar en santidad con Dios. Voy a continuar. Entonces, la novia se prepara para el regreso del novio, para el regreso ya del esposo. La hora, como le dije, nadie la sabe, solamente depende de que él termine la construcción de esas moradas y luego regresa para traerla. La ausencia del novio, como le dije, puede durar mucho, puede durar poco, pero la novia no sabe cuándo llegará hasta que escucha. El novio, el novio, viene el novio y esta expresión, ¿estás lista? Y eso es lo que Dios nos está preguntando el día de hoy. Mire, qué rápido se nos fue el tiempo, pero yo quiero llevarle a Mateo capítulo número 25 para que usted mire ese grito, ese sonido que va a sonar cuando Cristo venga a traer a su iglesia. Obviamente, usted se da cuenta que ya me estoy yendo hacia, me estoy decantando hacia el tema del rapto. No voy a abandonar el tema de los templos, pero quiero mostrarle con gran detalle este tema de la boda porque es toda una figura, otra vez, de todo el plan de Dios porque Cristo viene a traer a su iglesia y ahí vamos a llegar al tema del rapto y si bien estamos justo como la novia que no sabe pero que tiene que estar lista en cualquier momento, en cualquier instante, entonces, vamos a ir nosotros viendo también cuáles son las señales de preparación porque Dios Todopoderoso desde Génesis hasta Apocalipsis ha usado esta figura como usó la figura de los pactos, como usó la figura del reino. Se recuerda que hemos compartido eso con el objetivo de preparar a su iglesia. Yo voy a resumir toda la preparación en dos palabras. La uno es la palabra consagración. Eso es lo que usted y yo necesitamos, consagrarnos a Dios. Y la número dos, santidad, un pacto de santidad o santificación. mire, tengo tantos, tanta información que voy a usar entonces los próximos por lo menos uno o dos programas para continuar con este tema hermoso de la boda. Hoy lo dejo con la oración de que el Señor venga a su corazón con paz y que usted saque de adentro de su corazón todas esas razones para estar agradecido con Cristo Jesús. ¡Gracias!